Ahora me acabo de dar cuenta que tenían razón, que no se escuchaba nada. Así que estaba hablando sola, con lo que veo. Oh my God, ¿hasta dónde habremos llegado? No sé, ¿hay alguien que me estaba hablando y que yo no le contesté? A ver si ahora aparecen. No sé, no sé, no sé porque Saúl me estaba hablando, pero después como que quedamos cortados. Alguien me contó también que salió con una mujer que estaba muy enamorada y que después ella le agarró miedo de enamorarse y se salió corriendo. Bueno, el miedo al amor es un problema gravísimo que existe mucho en el mundo. Mucho, mucho, mucho el miedo al amor. Es el miedo a sufrir. Pero por tanto miedo a sufrir, al final todo lo que hacemos es sufrir. No sé. Chicos, miren, no los quería cortar así de repente. Me di cuenta que como que no se estaba escuchando. ¿Hay algo que me estaban diciendo que yo no pude escuchar o leer? ¿Hay algo? ¿Hay algo, Laura? ¿Hay algo? No sé. Creo que Saúl me estaba tratando de hablar, pero bueno. Bueno, perdónenme. Se cortó, no sé qué le pasó. Está rayado mi video, mi live. Pero bueno, algo les contesté y algo les dije. Les mando un beso, ¿ok? Bye.